y bueno mi gente no se olviden que estamos aquí en VDIS World Guard Radio Negra te lo hace los curiosos y golos en distancia estamos aquí este y todo el lunes del 911 a las 8 para que nos puedan escuchar rrrrrr que es lo que es mi gente el condito lindo de la radio y que es una vez que es lo que es mi gente aquí fue el detective pero por ahora voy a ser el teniente el teniente ¿porque estoy a ser teniente hoy? bueno eso es para ello que acaban de sintonizarse con sólo estamos hablando previamente sobre la situación que tiene caso con todas las cosas que tienen sobre el género urbano y donde estábamos y que nos pensaba nosotros de la situación urbana y desde el boom y llegamos a la conclusión que yo tengo que hacer de poco que también dice que si yo lo juego este y toda la semana en toda la discoteca tengo a pegar sólo como yo me voy a pegar yo quiero el efectivo para poder mantener el show lo vamos a hacer pero siguiendo en los temas en una situación con un amiguito mío en el cual él rompió con la novia pero el cumpleaños de la novia era el próximo le traigo ustedes el tema le darían ustedes a su ex de un día un regalo para su cumpleaños cuando acabas de romperle el corazón y el alma el día antes de ti de por favor voy a estar en su cotona le hizo de maldad pase chip y no ocupar el regalo en su cotona soy yo sólo contigo diciendo a mí que ellos él rompió con ella porque para poder ahorrar de 50% porque son un 25% que tuve una persona que se hace no 25% que tuve un y tú crees que tú podrías que no tiene la responsabilidad de tener que dar un regalo porque dime como si ustedes salieron hoy vamos a ser los cinco o seis años no es verdad y rompen el próximo 10 cumpleaños y atreves tú a no querer darle un regalo ahora te voy a explicar por qué si tú me vas a mí que es una obligación ya porque teníamos tiempo de relación y ahí donde la cosa está un poquito equivocada porque está bien la relación terminó y terminó por algo ahora de que sea mi decisión de darte algo o no depende como rompimos y como yo me sienta la situación dependiendo de la situación en donde se encontró cuando se acabó la situación que tenía con la señorita va a determinar si ella está elegible para recibir un regalo de 25 pesos correcto y te voy a explicar por qué no me explica de los 25 todavía porque no te voy a explicar por qué no es la situación de los 25 ni lo que cuenta el regalo el problema es de cómo se terminó y qué que causó esa relación para terminar ahora si tú le pegaste los buenos les de los regalos sí o no si no es sin hombres que se dejan de las mujeres para no regalarle pero vamos a hablar serio vamos a hacer la tipa se lo ganó yo no puede hacer por la razón la que ustedes rompieron la misma razón el día de su cumpleaños tiene que soltar todo eso y darle su regalo porque si la cosa fuera inversa dime la tipa no te va a ganar tu regalo claro porque si el cumpleaños de ella el otro día la razón que tú no rompiste fue que se te olvidó cumpleaños el regalo el día antes o el dos días antes se regaló está comprado ya digo yo o no el lunes tú tenía el día libre y se te olvidó y a comprarlo entonces no trabaja más este miércoles jueves y entonces no pudiste llegar y tenía muy mierda no fregaste hoy esto es la única razón por qué no pasa aunque aunque ella se encuentre algo destino a romper contigo antes del cumpleaños de ella porque yo me dije yo me paloma dame mi regalo y este es mi cumpleaños no no estoy de acuerdo va a seguir te voy a decir porque porque vamos a suponer que el cumpleaños sea como tú dijiste el viernes y tú no estés financieramente capaz de poder comprar un regalo hasta el viernes y se y ella te deja que el jueves está tú en debe de comprar un regalo si tú cobraste porque no la próxima te va a poner de chip y no está junto porque ya nunca se un debe como un regalo junto un azaroso usted nunca ha sido un debe como un regalo un regalo te lo regala dentro del corazón aunque usted se rompe con ella este día antes el mismo día no importa compadre porque usted sabe que si tú tienes siete años siete siete locos un muchacho criado el muchacho corre baila y venga hay que darle ese regalo pero venga yo te voy a ser sincero primeramente yo nunca tomé en consideración el regalo no es un regalo para la para la relación que estamos a la persona que ya el punto fue es un deber o no la pregunta fue le darías le darías le darías de las preguntas que estamos poniendo aquí en los clubes y descarga la aplicación para verlo para que nos puedan escuchar este y todos los lunes no se olviden visitar a dark y si no lo están oyendo por la aplicación no pueden ver por virtud y no pueden ver por facebook normal normal a mí me dicen el consejero al oscuro consejo para ustedes díganme que los guapos de acto oito díganme todo yo no pues se viene el eléctrico por chino está con el otro de los fuentes el que se cortó con con el olito olito de la radio y desde una vez que lo que es mi gente te voy a llegar en back oye detective, le cortaste la palabrita a ti como estaba hablando